Estamos muy contentos y, bueno, alentados por la firma de un convenio marco que hemos suscripto el día viernes, que le habla como presidente de la comunidad y el rector Héctor Ayaza, el ingeniero Ayaza, de la Universidad Tecnológica de la Regional Córdoba, Universidad Tecnológica Nacional, por supuesto. Con ellos hemos hecho un convenio marco en donde nos van a dar asesoramiento técnico a todos los municipios del departamento, no sólo a los municipios, sino también a las empresas que lo deseen, al sector privado, a las cooperativas. El asesoramiento va a consistir en todo aquello que tenga que ver con el funcionamiento administrativo, con la realización de obras públicas, con alguna refacción edilicia que se quiera hacer, etcétera, etcétera. Los municipios trabajamos mucho con los ingenieros y es muy bueno que la casa que forma a esos profesionales, una de las más prestigiosas del país, la Universidad Tecnológica Nacional Regional Córdoba, haya elegido a la comunidad regional de Unión para que firmemos este convenio de cooperación mutua. También va a servir para aquellos jóvenes que quieran estudiar ingeniería, quienes van a tener un tratamiento especial en cuanto a la selección de los becados y los pasantes cuando provengan del departamento de Unión, gracias a la firma de este convenio. Va a haber también capacitación laboral a través de sus profesionales para que aquellas personas que quieren formarse en algún oficio relacionado con las ciencias exactas puedan hacerlo. Así que me parece, Jorge, que va a significar un avance muy importante para nosotros como comunidad regional, como municipios del interior. Del interior es muy, muy importante firmar un convenio y trabajar junto a una institución educativa tan prestigiosa como la UTN. Gabriel, ¿cuál es la participación que tienen los intendentes precisamente en la comunidad regional? Veíamos en las últimas reuniones que pudimos estar presentes que había mucha gente, muchos intendentes. Muy alta y positiva. Positiva porque es activa, no participan solo para estar ubicados en la silla que les corresponde y para hacer acto de presencia. Todos participan, dan sus opiniones, presentan sus inquietudes, discutimos los temas. Me parece que estamos trabajando muy bien con la colaboración de los legisladores que están presentes en todas las reuniones, legisladores de nuestro departamento de Unión por Córdoba, que son tres, pero también la legisladora juecista, Graciela Sánchez, que participa activamente de las reuniones. O sea, es plural porque están todos los intendentes de todos los partidos y hay una muy buena participación de todos, en su mayoría. Hay algunos que no están presentes en todas las reuniones, pero bueno, sí sé que apoyan, que están de acuerdo con las decisiones que vamos tomando y que si no pueden ir ellos mandan un funcionario, con lo cual también es una forma de avalar nuestras decisiones de la Asamblea. Así que estoy muy contento por el apoyo y con muchas ganas de seguir trabajando. Mi gran desafío en este año de Presidente de la Comunidad Regional es avanzar con el transporte y con el tema del tratamiento de residuos. Si avanzamos con esas dos temáticas que son problemas comunes a todos, yo voy a estar ya satisfecho de mi gestión. Por supuesto que hay otros temas importantes como mejorar la seguridad, las rutas, las rutas provinciales que hay que hacer mucho y rápido, pero me parece que esos dos temas son los ejes sobre los cuales hay que solucionar pronto porque tenemos muchos problemas ambientales y de seguridad y de higiene y demás con el tema de la basura y problemas de traslado de la gente que es muy importante con el transporte.